Música Hola, mi nombre es Lincoln Castellón Los invito a que vengan a la Sala Pilar Aguirre en el Teatro Nacional Rubén Darío a las 7 y media para ver los monólogos de los vampiros También les invito a participar en mis talleres Poder y Presencia que serán a mediados de enero Me pueden contactar al 88961907 o a lincastell.com Muchas gracias